Iluminación Diseño La iluminación de un bar es indispensable para dar protagonismo a diferentes zonas y equipamientos. Para hacer cambios precisos, MEGA nos da consejos de cómo emplear la iluminación en bares. En este programa de confort diseño interior, MEGA va a desarrollar las alternativas que tenemos para iluminar un bar. Una de las tecnologías que ya hemos visto en otros programas disponibles son las tecnologías LED, tanto en lámparas como en cintas de LED. Entonces, lo más importante hoy es tratar de hacer uso de esa tecnología disponible, no solamente a través de artefactos que pueden ser embutidos para lámparas dicroicas o R111, sino también pueden ser aplicados o montados sobre rieles, en aquellos casos que no podamos hacer uso de iluminarias dentro del silorazo. Les acerco este tema porque las cintas de LED es interesante cómo disponerlas, es decir, cómo armar superficies que tengan dentro de ellas las tiras de LED. Entonces, traten de armar placas o superficies, ya sea en los planos verticales o en los planos horizontales, de tal manera de disponer dentro de esas placas o de esos paneles o figuras que no necesariamente tienen que ser geométricas perfectas, sino pueden ser curvas, porque ya que la cinta de LED permite tener esa flexibilidad, que con otra fuente de luz no la tenemos, armar iluminación difusa, es decir, a contraluz, es decir, disponer superficies donde yo ilumino por detrás y por el frente tengo superficies quizás para disponer una cartelería, una lista de precio, una imagen que tengo que iluminar en forma puntual para destacar. Estos son recursos que no necesariamente van a aparecer en todos los bares, ni en todo el bar, pero pueden aparecer en una barra, pueden aparecer en un estante de la barra, pueden aparecer en estantes que están en las paredes, pueden aparecer quizás en un pórtico, es decir, que hoy las cintas de LED me permiten jugar con esta fondo figura que puedo generar entre distintos planos o quizás con distintos colores, es decir, cuando tengo un plano de un color contrastante con el fondo, lo puedo acentuar con las tiras de LED, ya sea por detrás, y el otro recurso sería utilizar la tira LED a la vista, es decir, de tal manera que el puntito de luz me llame la atención, entonces podríamos tener alguna superficie donde yo necesito armar un contorno muy llamativo, entonces recurro a la cinta de LED. Para la iluminación general de los bares, por ejemplo, podemos encontrarnos con los bares que son muy típicos, que son los bares que están dentro de las estaciones de servicio, hoy estamos disponiendo de placas de LED de 60 por 60 centímetros, que son una placa de acrílico, íntegramente de LED, en distintas potencias, aproximadamente entre 45 y 60 vatios, depende mucho la marca y en dos tonos, luz fría y luz cálida. Les cuento de estos elementos que no solamente se utilizan para iluminar, por ejemplo, un bar, sino en realidad para iluminar oficinas, pero como que están muy vistos en estos espacios que permanecen muchas horas encendidos y que tratan de hacer de estos lugares un espacio para poder transitar en forma permanente a través de altas horas de la noche con mucha seguridad. Entonces, es una forma de hacer iluminación general de bares de alta rotación, donde lo que uno necesita es generar un gran nivel de iluminación, un gran plano de luz sin muchos destaques, que sería todo lo contrario a un bar temático, donde lo que quiero generar son efectos, luces contrastantes, entonces nos acercamos más a las lámparas de luz puntual, como puede ser una dicroica o una R111 de LED, como hemos visto en otros programas. En un mismo bar podemos también encontrar dos espacios muy iluminados, uno y el otro con iluminación de acento, de tal manera de diferenciar lo que sucede dentro del mismo espacio, que quizás son zonas para mesas privadas de dos personas y mesas más familiares en otra zona del mismo bar. Entonces, también podemos, a través de la iluminación, sectorizar un gran espacio para distintas funciones o quizás para distintas temáticas. Dentro del nuevo bar podemos encontrarnos con mesas de distintos diseños, con distintas conformaciones para poder poner más o menos personas y la iluminación puede, que es un recurso muy utilizado, sectorizar esas zonas. Algo muy importante a tener en cuenta en la iluminación de los bares también es la temperatura de color de las fuentes luminosas. No nos olvidemos que en los LED también tenemos disponibles tanto temperatura de color fría como temperatura de color cálida, de tal manera que podemos ambientar también los espacios que son de iluminación general de alta rotación con iluminación fría y iluminación cálida y de acento donde queremos mayor privacidad o tenemos materiales que necesitan, como la madera o los colores cálidos, de ambientar el espacio con la luz más cálida y más de hogar que nos permite estar en ese espacio o en ese bar mucho más tiempo que podríamos estar en un bar con luz fría. Otro elemento importante de diseño en la iluminación de bares es hoy trabajar con el sistema RGB, es decir, a través del uso de las cintas de LED tenemos disponible el tema del cambio de color, con lo cual el mismo bar puede presentar a distintas horas distintos colores de luz, con lo cual distintas escenas o quizás de lunes a viernes tenga una iluminación cálida y sábado y domingo ese bar pasa a ser un pub y necesitamos de otro tipo de iluminación. Entonces el uso de las cintas de LED nos permite tener cambios de colores programados o ya definidos para generar este tipo de efectos que son muy atractivos y me permiten en un mismo ambiente, en un mismo espacio, jugar con la luz de tal manera de generar distintas escenas. Hasta ahora en ninguno de los dos programas de iluminación de bares hemos hablado de niveles de iluminación. Si quiero un bar muy iluminado, si quiero un bar poco iluminado, si lo quiero de acento, eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la diagramación y la planificación de luz de un bar. Es decir, aquello que quiero transmitir, que es la imagen del bar, esto me va a dar a mí muchas pautas al momento de tomar decisiones y de proyectar de cómo va a ser la iluminación del bar. ¿Cuántos efectos tengo que tener? Si eso es otro factor muy importante, tenemos que tener sectorizado el encendido de las luces de un bar, porque normalmente el bar va a tener aporte de luz natural, con lo cual es muy importante que yo pueda aprender en función de lo que va sucediendo en el interior de este bar de acuerdo a lo que va pasando afuera, de tal manera de que no me parezca que el bar está apagado o que no está funcionando o que está cerrado. Es muy importante para esto tener los planos verticales iluminados, los planos horizontales, en las paredes tener elementos llamativos, de tal manera que las personas puedan percibir desde el exterior que hay un bar funcionando, que está sucediendo algo en su interior. Esto a pesar de que parece medio tonto, es un motivo de consulta frecuente de que los clientes perciben los locales comerciales como cerrado o que la actividad dentro de él no es la que uno esperaría para poder ingresar. Nuevamente los invitamos a acercarse a nuestros locales con la información que tengan, de tal manera de poder planificar con tiempo el montaje de las luminarias. En los bares es muy importante ya que hay detalles constructivos a tener en cuenta para el montaje de las mismas. Entonces, por favor, tomen el tiempo necesario para hacer la planificación de la ubicación de las luminarias y los sistemas constructivos que hoy disponemos para poder hacer el montaje de artefactos. Desde ya, muchas gracias. Gracias. Gracias.